Bueno, gracias a que hoy tuvimos una aparente normalidad, pues damos la conferencia que habíamos prometido para hace ocho días. Esta conferencia la presenté en Villavicencio el 6 de septiembre, desde casi un mes, y obedece a que se celebraban los 30 años la regional de la Orinoquia de la creación del área de manejo integrado de la Macarena, etc. Y entonces me dijeron que si podía prepararles una conferencia, un buen colombiano, sin pensarlo dos veces, dije que sí. La Macarena, todo el mundo habla de la Macarena, nosotros tenemos tres libros de la Orinoquia, pues allá debe estar toda la información. Espero que compartan conmigo la impresión que tengo después de dos meses de estar preparando la charla. Hay mucha información, pero toda disversa, como es costumbre en nuestro país. ¿Ok? ¿Dónde estoy? ¿Ready? ¿No arranca o qué? No puede ser, pero ahí hay un mouse, Freddy. Leonel, si le bajamos un poquito de luz. Bueno, el inventario de la biodiversidad, formalmente, como proyecto institucional arrancó en el 91-92, pero hacía 15 años, Juan Juan del Jaime había propuesto el inventario de la biodiversidad de los Andes, el proyecto EcoAndes. Es decir, que ya cuando empezamos, o retomamos esta historia, teníamos ya un poquito de experiencia en el asunto, y básicamente se trataba de realizar trabajos de campo que nos permitieran conocer cómo era la riqueza, el patrón de diversidad de las especies, tanto animales como vegetales. Un punto importante era establecer cuáles eran los ensambles o las combinaciones de las especies vegetales en relación o con relación a las condiciones del medio. Es decir, netamente darwinistas, no todas las especies son iguales o desempeñan el mismo papel, ni todos los individuos. Hay unos que se adaptan más que otros y entonces se hacen dominantes. Sobre ese principio, pues entonces aceptamos que hay ensambles en los cuales hay unas especies que se repiten más que otras, son más cortas que otras, tienen más individuos que otras, etc. Y lo que nos permite entonces hacer clasificaciones. Entonces ese es el inventario PETA, el inventario de los bosques, de los tipos de vegetación. Y el otro nivel es el inventario de los sistemas biológicos, de los ecosistemas, en donde, con base en las caracterizaciones de clima, de geomorfología, de suelo, de evaluación topográfica, etc., logramos caracterizar las unidades de terreno. Una vez caracterizadas las unidades de terreno, lo que hacemos es una cosa muy sencilla, que es pegarlo con las unidades bióticas. Y del cruce de eso salen lo que llaman, no sé, los estadísticos unidades continuas o cosas continuas. Es decir, unidades discretas. Entonces decimos que se comparten unos patrones y ahí definimos entonces ecosistemas. Ese fue el fundamento, ha sido, que nuestros profesores propusieron y que nosotros hemos seguido gracias a que he contado con la colaboración de colegas y de estudiantes desde hace más de 40 años. Bueno, desde un principio, uno de sus objetivos, además de generar estos conocimientos, era tratar de recuperar la información que quedaba en algunos casos, especialmente en los inventarios alfa, es decir, de las especies. Pero, lo digo aquí como lo dije muchas veces, con base en la literatura, en ningún momento, y todos los días le pongo una vela a Pedro Ruiz, a Polidoro y a Gustavo Lozano, que me dijeron muy claramente, no puedes tocar las colecciones. Entonces, todos nuestros inventarios se basan en revisión de literatura y en la generación de conocimiento por trabajo de campo. En ningún momento revisamos colecciones. Así que quienes inventan eso, pues se siguen intentando las cosas. Y, desde un principio dijimos que íbamos a divulgar esa información. Afortunadamente, he contado con ayuda de mucha gente que ha creído, desde 1995 con la Fundación FES, hasta el año pasado, este año, perdón, con parques nacionales. Entonces, cada libro ha sido una obra, una labor de conseguir, convencer a la gente, para que paguen la publicación. Entonces, desde 1995 hasta ahora, pues hemos divulgado la casi totalidad, desde nuestro punto de vista, de los objetivos que nos propusimos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el estado de conservación? ¿Cómo preservarlo? ¿Cómo utilizarlo? Como base en esos cinco componentes, acuérdense. El inventario alfa de las plantas con flores, de algunos grupos de plantas inferiores. El inventario de los grupos de tetrápoda, mamíferos, reptiles, anfibios, aves. Entonces, el inventario de los tipos de vegetación, el inventario del clima, la calificación del clima, desde el punto de vista ecológico, biológico. No desde el punto de vista físico, porque eso no nos metemos con eso. La geología, la geomorfología y la definición de ecosistemas. Y lo hemos publicado, más o menos, llevamos 18, 19 volúmenes, con la participación de 361 autores. No es Orlando Rangel el responsable. Por supuesto, como soy el editor y el investigador, pues recibo los reconocimientos y también las pedeladas. Pero, pues eso es un caja del oficio, ¿verdad? Pero son 361 autores. Algunos repiten, otros no. Algunos colaboraron tantos tiempos hace que ya prácticamente se les olvidó. Pero el documento queda. Y ustedes pueden ver, desde el volumen 4, que contó con 47 autores, hasta el volumen 16, que fue la culminación de mi sueño, de trabajo de Páramos desde 1975. Bueno, entonces ahora ya con esa introducción, que muy amablemente ustedes me han permitido, vamos a hablar de la macarena. Y como les dije, pues pensé que era una labor muy fácil, pero ha resultado muy agradable. Y nos han resultado muchas inquietudes. Entonces quiero hablarles sobre el origen geográfico, biótico y zoológico, sobre el desarrollo de la flora en el terciario. Porque explicándoles cada una de esas cosas, ustedes entenderán, ¿por qué nuestro enfoque? ¿Por qué nosotros no solamente estamos haciendo cuáles son los nombres de las plantas, cuáles son los nombres de las aves, etcétera, sino cuáles son las comunidades vegetales, cuáles son los ecosistemas, cuáles son las comunidades de clima? Porque todo nuestro trabajo va concatenado. Los paleocólogos necesitan que sepan cuáles son los tipos de bosques, cuáles son los tipos de vegetación, porque si no, no pueden reconstruir, no pueden documentar, no pueden interpretar. ¿Ok? Las características del clima, las condiciones del suelo, los controles de riqueza vegetal y animal, la conservación, las relaciones geografías. La primera pregunta, y la pregunta del millón, es... La siguiente, ¿qué se fue? Porque dice que el millón. ¿O qué? La Macarena, geográficamente o biográficamente, ¿a quién le corresponde o a quién le pertenece? La joya y la corona, ¿no? Después de la charla, creo que sigue siendo la super joya, no solamente la joya. A todos los intereses, ¿verdad? Entonces, que si es de la región amazónica, o que si es una prolongación de la región de la Guayana, o si es de la Orinoquía. En este mapita, que es una producción del profesor Alexis, entonces se mostra más o menos cómo se lo viene, el grandírio nuestro, en los bloques que vienen desde la Amazonas y continúan hacia el norte, ¿verdad? Y que nos divide entonces esta parte de transición con la Orinoquía, en donde hay un cambio básico en las condiciones de precipitación, en la función de los tipos de bosques que se van a establecer, pero tenemos una región altidianura muy parecida, y luego una falla por donde corre el río Mesa que nos separa entonces esta región, que no está sujeta a inundaciones que vienen de los ríos de acá, que es la llanura de inundación, o la llanura de Rubial. Todo este oriente tiene unas relaciones históricas muy profundas, sitios desde donde se originaron los sedimentos para rellenar los vacines, y cómo el desarrollo de la vegetación y la flora pudo entonces irradiar hacia otras partes. Entonces, por supuesto, la Macarena tiene demasiados pretendientes, por así decirlo, quienes dicen que es Andrés Cubo, y todos hemos pecado por eso, ¿no? En el primer libro, en 1995, nosotros colocamos a la Macarena dentro de la formación del Guayanesa, pero si era lo que se decía, hace unos 20 años, el botánico ecólogo ítalo-venezolano por Google, me dijo, ¿por qué Orlando ustedes, los colombianos, dicen que la Macarena es este Guayano, es Guayanesa? ¿De dónde les salió esa idea? Yo le dije, bueno, por la vegetación, y después me dicen, no, eso es que pueda ser Guayanesa, eso es netamente andino, pero eso quedó así. Hasta, hace más o menos 5 o 6 años, que Alexis Jaramillo, pues atendió la pregunta que le hacía y puede usted explicar desde el punto de vista geológico qué pudo haber pasado por la Macarena. Entonces, ¿el origen biótico? Pues por supuesto, uno ve esto en algunas partes de la Macarena, especialmente al sur, las rosetas de Bellosia, de esa es la que vive en flora, o puede ver estos bosques creciendo, lo que llamó cuatro clases de la vegetación plasmófita, casi sobre la roca, ¿sí? Y compara, por ejemplo, con los pepulles, por ejemplo, crucea columnares, más otras formaciones que también se encuentran aquí, o esta formación aquí, y uno dice, pues, eso es igual, indudablemente, ¿verdad? Porque, el parecido fisionómico es lo que entra por los ojos, entonces dice, este bosque es igual a este bosque, pero ya cuando empieza al mirar la composición, se da cuenta que no, ¿verdad? Lo mismo estos bosques, por ejemplo, de las llanuras de inundación, estos son bosques en la transición a Amazonas-Rinóquias, con algunas especies importantes de Perúa, otras fábricas, etc., que también se encuentran en la Macarena, y estas formaciones de pastizales, las más llamadas sabanas, de Robesorro, Pandofobos, Bicones, o estos pastizales y parales que también se encuentran en la Macarena. Entonces desde el punto de vista vegetal, la gente dijo, pues son los mismos ensambles de vegetación, pues eso tiene que ser guayanesa. Y pum, le dijeron, la Macarena es guayanesa y en muchos libros, pues figura eso, hasta en libros recientes. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, sobre el origen teológico, Alexis hizo un estudio muy detallado. Ya teníamos, y ya había más o menos en la literatura, algunas señas, algunos comentarios sobre problemas como este de rendimientos de bloques, etc. Entonces, en la situación, hace unos millones de años, en la protocolería oriental, se presentó entonces un fracturamiento que los geólogos llaman CISAIA, y entonces este bloque se rompió, ¿sí? Se separó y se vino a localizar, entonces más hacia el sur, ¿sí? En lo que más tarde sería todo lo que es la Macarena. Ese bloque se transportó y sufrió un proceso importante que se llama el volcamiento de la exhumación, es decir, que las capas más antiguas quedaron al comienzo. Y ese también es un fenómeno que ya había sido reseñado en varias partes de la geología de la cordillera oriental, pero pues no lo habíamos leído. ¿La siguiente? No, antes salió el... No, no, no hay... No hay... Entonces eso, ok. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Entonces ese bloque llegó y pum, se alojó allí. ¿Qué pasó con el alojamiento de ese bote? Fíjate, el rey. ¿Qué pasó? Hubo cambios profundos, por supuesto, en algún bloque y se meten en ese territorio plano. ¿Cómo sabemos eso? Con la paleopalinología, la paleopología. Y entonces nosotros para esta parte de los llanos tenemos un trabajo básico de interciario, los desarrollados por Carlos Jaramillo, Andrés Pardo y los trabajos de Hernando Deyente y el profesor Fanderjano. Y para el cuate de al mario pues tenemos muchos de los desarrollados por los holandeses y por Carlos de Río. Entonces, estos trabajos paleológicos tratan de darnos una idea de cómo se pudieron presentar los cambios en esos ambientes. Para eso pues utilizamos simplemente el conocimiento actual. cuál es la distribución de los principales estampes biológicos. Es decir, por qué se presenta una sabana inundada, por qué se presenta una sabana, perdón, un batizal húmedo o muy inundado, por qué se presenta un bosque de galerías, por qué se presenta un bosque húmedo, por qué un bosque seco. Y eso sobre la base de la palinología entonces nos permite reconstruir cambios con base en el espectro palinológico que queda en los sedimentos. Y aquí simplemente utilizamos una máxima que utilicen todos los paletólogos. El presente es la llave que permite abrir el pasado. Si conocemos cómo son los ensambles actuales podemos tratar de reconstruir esos ensambles pasados y relacionar entonces la ecología actual con la probable ecología que pasó. Entonces para los llanos tenemos nosotros o para los arinóquicos tenemos un componente muy fuerte que son los pastizales. Pero en la orinónquia también hay estos ambientes que se llaman los esteros o las lagunas y en los esteros o las lagunas hay craminías acuáticas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y ese mucho cuidado se debe favorecer cuando hay estudios de vegetación. Porque cuando no hay estudios de vegetación los paloecólogos se interpretan de manera muy global muy general y eso trae sus implicaciones. Entonces ¿qué se trata de saber? Con estos análisis de estos sedimentos ¿cómo fue por ejemplo este caso? Este caso ya es de cuaternario podemos hacer la abstracción de que en qué momento por ejemplo un ambiente como este se origina una laguna que no había una laguna ¿cómo la laguna va cambiando? ¿y cómo va cambiando a su alrededor? Y esto solamente es posible o no realmente es posible se complementa mejor si en el inventario además de las especies tenemos los tipos de vegetación y tenemos la ecología de esos tipos de vegetación. Entonces vamos a ver ¿qué pasó en esa historia? Entonces podemos utilizar algunos de los estudios clásicos que hay en Colombia este es uno de ellos de Andrés Pardo y de Carlos Jarmillo publicados en el volumen 14 de la serie Colombia y Biosidad Biótica y es un trabajo que hicieron sobre sedimentos en dáscopas del río ¿ok? y más o menos cubre el periodo entre 32 y 62 millones de años antes del presente a esa época los ambientes eran muy simples la condición era muy simple porque acuérdense todo era influencia del mar o el mar entraba en el poco continente que estaba y lo cubría o el mar se retiraba eso era así de simple así nomás entonces los par de colores del terciario utilizan estas curvas en que muestran si el ambiente que está predominante en algún caso es un ambiente netamente para la influencia marina o es un ambiente para la influencia de un río fluvial o es un ambiente bajo la influencia costera ¿ok? bastante sencillo pero muy complicado por el conocimiento de los elementos que van a la información entonces esta es una tabla de edad de profundidad y esta es la edad y estas son las curvas de frecuencia relativa de los palinomorfos entonces usted ve que aquí Andrés Pardo y Carlos ya empiezan a utilizar nombres de afinidad taxonómica actuales porque los palinólogos y los geólogos utilizan una nomenclatura completamente artificial pero se le ha respetado entonces ellos hablan del pericincorpites del monocorpites el laer estamos tratando de decirles utilicen el conocimiento que estamos generando y digan que es la afinidad a la flora actual de fulanito entonces ustedes ven que aquí están los palinogramas particulares y aquí es una reconstrucción muy sencilla entonces dicen por ejemplo en la condición 1 en el cual los ambientes eran pantanosos cercanos a la costa eran puros palmares contra por ejemplo el ambiente 4 en el ambiente 4 en el océano Tardía ya hay seguramente una inclusión o una transgresión marina entonces ambientes deltaicos estuarinos y en el lado y se consigue polen de peliceria peliceria es un manglar muy típico el polen es inconfundible entonces uno puede decir con una mala determinación no, no hay posibilidad de equivocarse en la parte 6 más reciente del ligoceno todos son palmares con mauritia o moricia ok y lo que nos interesa es que no hay pastizales verdad ustedes ven aquí esta es la curva de poasea muy poquita ok entonces tenemos que decir bueno para esa época no existe estira el ambiente pastizal de sabana como tráfico verdad la evidencia es muy fuerte muy contundible bueno de la tesis de doctorado de Carlos del 2001 estragimos esta información y claro por supuesto nosotros le damos una interpretación leemos esta información hasta ahora Carlos me sigue saludando con mucho cariño entonces yo creo que no se puso bravo y con base en nuestra aproximación le damos una interpretación ok entonces aquí tienen la curva de ellos y aquí tienen unas cosas que se llaman sonación 2A 2B y cada una de ellas dice que es por ejemplo aquí eran palmares mixtos de Mobritia y de Astrocaria porque es de Vignoniacea etcétera y la edad verdad ok y llegamos aquí a una una parte muy curiosa la 12A en donde hay ambientes de Mobritia más o menos pero hay inclusión marina ok hay manglares ok y miramos la curva de Poase muy pobre también o sea que aún ya 30 millones todavía no tenemos buena razón para decir que existe una formación de Saban bueno como dice Martín el profesor Martín Caballero mucha ciencia en el estado expresado bueno el quebrada jarana es un trabajo clásico del profesor cuando postularon la existencia del mar del llano que ha servido mucho para entender algunos patrones biogeográficos con disfrute del continente entonces el quebrada jarana ya queda en sitio ya queda cerca yopal es decir ya estamos más en la región como para decir que no es tan extralocal el resultado entonces ven más o menos el mioceno de 15 a 7 millones de años antes del presente y ustedes ven aquí jarana 1 jarana 2 jarana 3 jarana 1 que es lo más tranquilo entonces tiene influencia marina ¿verdad? un microfoam y mangles cuando está el polen de mangles es una cosa un argumento muy fuerte ¿sí? y el polen de mangles todo palinólogo después de que el curso lo identifica es inconfundible entonces no hay posibilidades de confusión entonces es un ambiente netamente estuarino con influencia del mar y luego ya se recupera ya pasamos a J1 perdón a J3 donde es un ambiente netamente continental y curiosidad los bosques de pobocarpos ok algunas veces tuvimos unas discusiones muy fuertes con otros paleocólogos porque nos decían que éramos locos diciendo que los pobocarpos venían de la persona pues esa es la evidencia que hubieran un ambiente de pobocarpos inconfundible a esta edad no existían los andes y el bosque de pobocarpos estaba ¿verdad? ok entonces vienen estos polen de pobocarpos que luego aparece en la cordillera ok y ustedes ven aquí tampoco hay o hacia o sea que no tenemos una formación de sabana todavía bueno ahí entonces la pregunta es bueno entonces ¿cuándo fue el remesón? ¿cuándo fue como decimos en el santander el potazo? ok ¿qué pasó? aquí viene la cizalla y aquí viene la ubicación del bloque estos son trabajos del profesor Juan del Hamen y sus estudiantes más o menos que muestran cómo era la situación de la paleoartí y la vegetación distribuyéndose más o menos a la medida en que la cordillera se elevaba a 700 metros de paleoartí teníamos este más o menos esta foto y aquí a mil a mil 200 teníamos esta foto desde el bosque de pobocarpu ya empieza a ser sustituido en la catena altitudinal por los bosques de Dios ok el granizo más o menos para 5 a 6 millones de años probablemente a esta en este momento es que pasó el potazo y se desprendió el bloque ok hace recientemente Karina Jor es una de las investigadoras más famosas en todo lo que pideografía para la ecología de la mazona ha publicado mucho tu test básicamente fue sobre el folic modales en la amazonía colombiana y de ahí desde 1900 Karina Jor en el 93 94 y un poquito después ha hecho contribuciones importantísimas una de las últimas contribuciones trae este diagrama de en donde muestra todo lo que es el bacín no solamente con la parte amazónica colombiana sino el bacino amazónico y entonces por ejemplo para este caso trae estas curvas tan interesantes por ejemplo todo esto es efectos de ambientes estuarinos mucha influencia del mar pero a partir de acá más o menos de los 6 7 millones de años empieza a diferenciarse en las curvas una gran concentración de granos de Boaz creo que este es un buen inicio de lo que sería la gran formación de pastizales de la sabana como una formación ya se apartó de lo que eran los pantanos y lo que era el cercano bosque no tropical para tener entonces los pastizales es decir unos 7 millones 6 millones de años que coinciden más o menos con lo otro ok si logramos tener sedimentos de algún parte donde podamos reconstruir esto creo que podríamos acercarnos un poquito al asunto entonces sigue la siguiente no esa ya la ¿qué? el computador el computador el computador está bien entonces volvemos entonces ¿cómo fue el asunto? ok este se manifestó el esquema Alexi lo dice me lo explica cada una porque a veces se me olvida ven ven explíquese acá por favor entonces ¿cómo fue? ¿cómo fue? el origen la modelación eso de datos geofísicos como fue el asunto aquí está la propiedad orientada aquí está lo que se llaman los paleofans que sucede en todas partes en el Caribe tenemos el río el río Valvera como capturas de Estofán con una serie de ciencias probablemente aquí también pasó lo mismo aquí tenemos el basamento precámbrico paleozoico critásico y terciario ¿verdad? ok y luego viene el bloque y luego hay una estimación o un volcamiento de esto y entonces esto que estaba tan viejo aparece acá como comienzo y eso es lo que originó entonces que todo el mundo lanzara hipótesis de si el origen era guayanesa ese volcamiento de los estratos que no es una cosa nueva trae pero como no no sigue antes sigue sigue a ver siga siga la siguiente la siguiente si creo que ok que no es una cosa nueva simplemente cuando estaba preparando la charla leí que Andrés Mora es un destacado geólogo había encontrado hacia el chingaza que había esto también volcamiento de sumación y entonces le sacaron una explicación y entonces le digo no mire esto es muy importantísimo porque esto se trata de una inversión tectónica etcétera etcétera y esto pasó en los Andes y también está pasando en el Himalaya este es el más de 1980 cuando trabajamos en la propiedad oriental del transexto de Sumo Paz este es el pico del Cerro Nevado el pico del Cerro Nevado encuentra usted esta panorámica como si fueran cerebros esos son fósiles de un coral que se llama chatetes que es del carbonífero que es de chatetes del carbonífero en la parte más alta del pico de Sumo Paz están volcados de su lado estos es decir que la inversión tectónica pues no solamente se presentó en la maternación es algo bastante común ahora sí la anterior bueno llegar a ese bloque a esos planos entonces causó por ejemplo el rejuvenecimiento de los drenajes y el cambio de la disposición altitudinal especialmente de los ríos hacia el sur del río Omeya y esto por supuesto tuvo un impacto muy fuerte en toda la conformación de los ensambles biológicos la siguiente ya ahora sí ya pasamos bueno entonces ahora ya vamos a ver algunos aspectos del territorio ¿cómo es el gradiente antiturinal en la Macarena? porque es algo que en los libros nuestros de 1995 aparece la Macarena con 2.500 metros de altura y en los libros recientes de otras instituciones sigue apareciendo 2.200 por 1.300 Alexis en el 2014 hizo esto que fue el modelo de elevación digital y él dijo mire yo hago estos cortes así 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 y cada uno de estos son cortes ¿verdad? ok y entonces para no ir tan lejos tan largo en el pico más largo en el pico más alto solamente encontró 1.250 metros de altitud y la literatura decía que la Macarena tenía 2.500 y que el pico tenía entre 2.200 y 2.500 o sea que según esto no es cierto pero ya tendríamos que entrar a corregir ok no es tan alta la Macarena como pensaba la siguiente entonces no soy tan alta como se pensaba entonces después de eso no es que haya dudado de lo que hizo Alex sino como en el grupo hay expertos le dije a Larry niño me puedes ayudar a hacer un mapa topográfico de la Macarena que tengo algunas dudas y el hizo el mapa topográfico y más o menos llega a los mismos resultados ¿verdad? con las técnicas de imágenes de satélite de reconstrucciones etcétera es decir la parte más alta no llega a 1.300 metros entonces no fue tan alta como se pensaba inclusive hasta hace 15 años se decía que la Macarena pues no tenía los 2.500 y fue la conferencia de posesión como miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia por el Jorge de Jarano diciendo no, la Macarena no tiene los 1.500 tal vez entre los 2.000 y 1.500 y ese es el pico rejido entonces no el pico rejido no tiene eso y hay unas colecciones históricas muy importantes del pico rejido porque si haya equivocado la altitud no las vamos a desechar ¿verdad? entonces vamos a proteger ¿será que cambiamos? bueno, ok segundo ¿cómo son las condiciones de humedad de precipitación? ¿dónde hay más agua? teníamos una una caracterización de clima de la Orinoquía en algunas de estas estaciones y aquí más o menos nos ordenamos por altitud y entonces vamos con las estaciones desde que Vladimir hizo su tesis de maestría en el 2014 este dato me llenó de mucha inquietud y después yo dije Vladimir ¿no será que estamos equivocados? 671 es el límite entre lo muy seco cérico y ya lo medianamente húmedo ¿cómo es posible? entonces me dijo no, mira aquí están los datos lo volvimos a examinar lo volví a examinar le pregunté a los cartógrafos me dijeron miren en realidad uno queda la sombra de lluvia entonces es probable que sí y ahora la mayoría de la gente que trabaja en imágenes utiliza la base mundial de clima para sacar sus valores yo la respeto como le digo a mis estudiantes yo la respeto pero cuando tengo los datos de liderar prefiero los datos de liderar porque ustedes ven aquí la comparación en algunos casos están muy diferentes por ejemplo en estos puntos están muy diferentes y los puntos son necesarísimos entonces en la caucarina hay un gradiente de humedad porque el seco muy seco hasta muy húmedo casi que pluvial no muy húmedo aquí hacia el norte en general el norte es mucho más húmedo que el sur importante le he dicho a todos le dije a los funcionarios de parques saquen una foto de los sitios cercanos alrededor de la luna porque sería bueno ver cómo es el ambiente cómo es el paisaje no sé si alguno de ustedes conocerá ese sitio pero no me imagino una cosa con 650 milímetros de precipitación inmediatamente digo que tiene que ser como la guajira bueno el segundo punto es cómo es la manera en que se distribuye esa precipitación porque acuérdense ¿no? no es lo mismo que a uno le paguen el sueldo una vez al mes o que se lo paguen dos o cuatro veces entonces hay que hacer un pasajuste entonces sorpresa ¿verdad? ¿por qué? porque el patrón en los rinocos es unimodal distracional es decir una época de lluvia y una época de lluvia pero aquí casi todos son bimodales distracionales no es una cosa nueva eso ya lo habíamos encontrado cuando trabajamos en el Caribe yo no soy climatólogo yo no entiendo los procesos físicos pero a todos los climatólogos que le conozco les he preguntado y ninguno me ha respondido entonces queda la pregunta la generalización es que en Colombia en la medida en que nos acercamos a la montaña hay un cambio en el régimen de institución de la historia ¿ok? y se patentiza ustedes ven en el Caribe en la medida en que digamos hacia la Sierra Neva de Santa Marta o a la Serranía de Perijá o hacia aquí del sur de Córdoba inmediatamente cambia el régimen entonces régimen es bimodales distracionales ¿será que eso tiene una implicación en el patrón tan rico de la Macarena? no sabemos bueno los suelos hemos trabajado todo lo de los suelos con base en lo que ha publicado la Constitución Codace y las cosas que hacemos de suelo para nosotros ¿ok? no tenemos datos de la Macarena no hay en toda la literatura que buscamos entonces como la Macarena la incluimos entre el complejo Piedemonte pues coloqué la información de Piedemonte ¿no? los suelos todos son de textura franca algunos arenosos suelos con valores de pH muy bajos desde extremadamente ácidos hasta medianamente ácidos muy difícil de trabajar valores bajos de base totales en nutrientes también muy bajos carbón orgánico bajo hasta medio fósforo de baja hasta medio valores de aluminio altos es decir son suelos muy pobres como la mayoría de los suelos de Colombia lo que pasa es que a nosotros nos meten en cuenta que los suelos de Colombia son buenos no los suelos de Colombia necesitan mucho músculo financiero para ser productivos el orden de los suelos dominantes es 60 como también en todo Colombia también estoy jugando los multisoles y los multisoles bueno la vegetación ese es un mapita que también muy amablemente me hizo Larry porque yo dije bueno pues ayúdenme porque ya estoy más enredado de vivir la vegetación entonces mire hay buenos estudios acá que los hizo Jorge Contreras y otro grupo de gente en el sur la vegetación abierta que ellos llaman guayaneses y si pues por supuesto son afinidades fisionómicas y florísticas muy fuertes hay algunas zonas de pastizales naturales y transformados y está todo lo que es la vegetación cerrada y esta vegetación cerrada conocemos muy poco y ese es un mapa como la mayoría de los mapas que hay en Colombia entonces entre esas cuatro categorías de bosque matobral que es lo que no queremos algunos datos de la vegetación quienes han trabajado este es un japonés que trabajó con la estación de Micos con la Universidad de Los Andes trabajaron en el río Duda en la parte de abajo y hicieron registros de algunos tipos de vegetación muy comunes en otras partes de Colombia los matorrales de Salia y de Griforia el aliso de tierra caliente que es como el Espíritu Santo los bosques de Ribera y se creo que latiloba lo mismo los bosques de Jogo con Ferazco permo que son netamente fitos geográficamente de aquí de Pichada una transición con el Amazon en la parte norte donde se han hecho unos estudios más detallados algunos por colegas de la Universidad Pedro Sánchez ya ven Daniel Muñoz Alberto trabajaron más mismos y hicieron algo de estos bosques entonces están los bosques de Villa Rosa el Caliceco de los Andes de Próximos Nútiles con Ramón que es una especie dominante en todos los peronucos de Chocuanos Cadineana Piriforme el Abarco que es netamente amazónico pero también caribeño y bosques de Guilén y Mabea que son bosques netamente caribeños y de aquí para arriba no se sabe que hay no se sabe que hay entonces pues haciendo una aproximación que es una zona húmeda probablemente se parezca a la vertiente húmeda con la oriental desde acá tenemos bosques con especies de ahora malvace de maticia y algunas palmeras y los bosques de Búhuacamarona probablemente pero en el que mira la vez está la siguiente bueno en la curia tenemos Muñoz en su tesis entonces hizo un trabajo sobre la vegetación reseñó unos pastizales entre esos dominados por los trachipos trachipos un espicato trachipos un espicato es la especie dominante en todos los pastizales del Orinoquio entonces tiene una valencia ecológica muy fuerte está tanto el pastizal húmedo como el pastizal seco ok los bosques de Chefrero Morototoni los bosques de Pela Arbodea que también son muy comunes en todas las riberas de los ríos llaneros y estos bosques secundarios de Río Carbo Pocos y Andrés o mejor no uno de los trabajos buenos que hay es de la universidad distrital estudiantes de Edgar Castillo que trabajaron aquí en San Juan de Alema hicieron unos estudios florísticos y fisionólicos muy detallados y gracias a ellos tenemos una clasificación muy buena aquí son los la gran formación como no hacemos fitosociología entonces simplemente hacemos una clasificación gran formación quiere decir que es la punta de la pirámide después formación que está en la mitad y después su formación que está abajo igual que cualquier otro método de clasificación buscar categorías entonces los palmares mitos de Socrates son esa y se te ha formado netamente amazónicos y también chocobanes ¿verdad? son a nivel mayor macro es la misma actividad los bosques entonces tenemos dos frases de grud los bosques dominados por Bacocarpos una morasia y se nos pedieron una rubiácea y los bosques de Amadoia una rubiácea y aquí más o menos se puede ver ya que Amadoia chimaves otras especies de rubiáceas que son dominantes en la vegetación como vamos a ver curiosamente rubiáceas es la familia más dominante en Lorinó todavía no sabemos por qué y también le preguntaba a todos los botánicos ¿me puedes ayudar a entender por qué las rubiáceas son tan importantes en la urinóquia? todavía no sabemos vamos, vamos ¿qué pasa? ahora, ok en el sur ya tenemos el trabajo bastante detallado de Jorge Contreras que trabajó dentro de los caños de Canoa, Criteria, de Matici y de Macha hizo una descripción no trabajó la vegetación más la flora pero hizo una muy buena descripción de los tipos de vegetación entonces hablo de los matorales de Cruces Columnales de Bonetia, César igualito a los de Puyes del sur de Chiribiquete los palmares de Siagos igualito a los palmares de Tuparro los rosetales de Bellosio los pastizales de Axonopus también netamente orinocentes los bosques de Tapirida con especies de Proteum son todos bosques amazónicos los monichales de Muritia Flexosa la vegetación acuática con Boros Tomás etc. en el sur y claro pues eso es igualito a lo que hay en los aportamientos guayaneses entonces es una composición política parecida Chiriquete adecuado y eso pues dice uno pues eso es evidentemente guayanés también bueno ahora sí ya el tercer punto cómo es el patrón de riqueza vegetal entonces esto es lo que hemos hecho yo fui el primer sorprendido nunca nunca me imaginé que la macarena tuviera esa riqueza y aquí sí como se dice es todos tengamos porque no sabemos por qué 2368 especies es exagerado ok este es el patrón de riqueza favácea la familia de favácea la de fríjol los chochos rubiácea foácea melatonatásia etc. el patrón de concentración de riqueza es el mismo que hemos encontrado con otras zonas de Colombia en poquitas está la riqueza oligarquía ¿verdad? los géneros Iconia Piperinga son como el Espíritu Santo como el Lujo Cuatro Cáceres de 1933 son géneros euritérmicos en todas partes de Colombia y tenemos un punto aquí el pico rengifo entre 1300 y 1900 hay 153 especies buenas especies de colecciones históricas el profesor Hidrobo y el doctor Fins muy difícil que alguien vuelva pues así la gente le caiga pues lo seguiremos contabilizando ¿verdad? y entonces vamos a decir que no es 1900 sino que es 1200 1100 a 1000 porque era la altura máxima por supuesto le pregunté a Lle si por qué el pico rengifo no figura en la toponimia debe ser un problema con los que hicieron los mapas bueno el otro punto importantísimo es bueno si que esa riqueza mire lo que nos costó siempre trabajamos la orinogia con 4346 cuando reorganizaba la información se elevó a 4546 eso daña todos los cálculos todos los que hacen cálculos saben yo que manejo una estadística profunda que la regla de 3 se daña inmediatamente entonces nosotros que trabajamos nosotros trabajamos con las especies no trabajamos ni con ningún algoritmo ni nada las cosas más sencillas las especies porque no hay mejor instrumento que el valor diagnóstico informativo que dan las especies los individuos entonces esta es la flora y macarena está inmersa en este escenario llanura luvial la altillanura el piedemonte y la macarena entonces tenemos unas relaciones de similitud simplemente todas estas son las todas de esas todas cuáles están entre la llanura luvial y la altillanura cuáles entre la altillanura y este cuáles entre este y este entonces sacamos unas relaciones de estas que se llaman relaciones de contiguidad es decir el vecino más cercano y eso ya gastaron algoritmos y todas las cosas no simplemente lo que esté aquí al lado que es contiguo no puede ser que usted esté aquí y el otro allí no porque aquí ya es intermedio ya se ocurre contiguo relaciones de contiguidad que es de esperar relaciones de contiguidad relaciones restringidas y relaciones de discontinuidad entonces ustedes miren lo más importante son las relaciones de contiguidad y las relaciones de restringida y eso explica por qué Colombia es el país más tío diverso del mundo porque ese patrón se repite en todas las partes ¿cuáles son las explicaciones? no sabemos ahí si ya le pido ayuda a la gente que maneja algoritmos nosotros decimos que la montaña que el clima pero no sabemos por qué pero ustedes lo ven aquí es decir 53% y 20 73% de las 4.346 se explican con esta relación y eso pasa en el Paran eso pasa en el Caribe tenemos casi 40% de las floreas más carenas yo la llamo restringida para que algunos colegas no me regalen si les digo que es el tema ¿ok? bueno ahora pasemos un poquito a la fauna yo no puedo especializar la fauna pero tengo gente que sabe de fauna entonces trabajan y pues yo utilizo sus datos yo soy el primer usuario de la información que puse mis colegas todavía lo he reconocido entonces este es el inventario de las aves de la Orinotía que realizamos con los guandos más o menos 761 especies y la Macarena 546 terrible ¿no? ¿a qué se debe? bueno probablemente también es que es una zona muy bien estudiada el padre olivares dedicó casi toda su vida a las aves de la Macarena ok y esta es la distribución de las familias más importante entonces repite el patrimonio igual para toda la región para toda Colón los tiran y los más dominantes los mamíferos de Hugo y de Olga entonces tenemos para la Orinotía tenemos 196 especies y luego para la Macarena en la Macarena hay una contribución reciente del Humboldt ok es de caño cristales los datos por supuesto nos duplicaron lo que nosotros teníamos yo no soy tomasiano pero los incluí espero que algún día mis colegas me digan si son buenos registros o no pero mientras tanto los contabilizamos entonces nosotros teníamos 6 familias y se elevó a 23 con lo de caño cristales de tal manera que hay según esos últimos censos 82 especies de las 196 y casi el 45% que es mucho ¿verdad? ¿cómo vamos? bueno los anfibios los anfibios estamos con un nivel de certeza bastante confiable porque tenemos cuatro años en que la gente está trabajando intensamente en la llanura en la llanura luvial y en la zona de transición entonces creemos que algunas cifras que eran exageradas ya se han arreglado etcétera este es el inventario más o menos para toda la orinoquía de 71 especies para la macadena de 36 ok estas son las familias más ricas y lide y lide y lide y lide y lide y lide pues es normal en Colombia y lide y lide y lide y lide y lide repiles lo mismo Andrés Felipe y su grupo y quiero hacer y rendirle un tributo de agradecimiento al profesor John John Linn nos ha acompañado que tenga a veces momentos en que se le olvide de otra cosa pero él nos ha acompañado desde el principio ok y todos estos son datos que pasan por su revisión ok entonces los repiles de la orinoquía en donde tenemos 122 especies en la macadena 74 más de 50% ya son las familias si lo mismo que en toda Colombia y de las serpientes y de los lagartos los más abundantes los ecosistemas bueno entonces como les decía nosotros trabajamos las especies los ensambles los tipos de vegetación el suelo la arqueología etc y luego trabajamos los ecosistemas como hacen que con la propuesta que hizo el profesor Van der Hamen el profesor Ellenberg y el famoso ecólogo alemán Walter en 1980 las Naciones Unidas los Nescolectivos háganos una guía y ellos hicieron la guía y de ahí pues nosotros seguimos trabajando con eso porque fue nuestro profesor y porque creemos que es un método ideal para diferenciar los ecosistemas aquí se diferencia de los demás nuestros ecosistemas son napoleónicos es decir tienen un nombre de una especie ok entonces tienen dos nombres entonces tienen por lo regular una formación la formación es un grupo de plantas que comparten una fisionomía un área una especie dominante etc entonces para la Macarena tenemos el ecosistema de la formación de Batocarpus de Amadovia de Socratea de Cervíospermo de Curatela de Bilia ok muy poquito 6 o 7 en comparación con otras áreas de la Orinoccia por supuesto porque no hemos trabajado la vegetación entonces ya estamos llegando al final entonces ¿cuál es el patrón de riqueza en la Orinoccia de Colombia de la Macarena? y yo les decía a los de España podría ser eso el punto de partida para buscar un desarrollo sostenible y hay gente trabajando en eso por supuesto les hemos dicho que en el Instituto de Ciencias Naturales pues no estamos listos para solucionar ese problema pero si los podemos acompañar porque ahí ya van los intentos decirle a la gente bueno ¿cómo podemos decirles a ustedes que no corten más y tengan con este producto un sustento o un complemento bueno este es el patrón de riqueza es el plante de la Orinoccia pie de monte la llanura la llanura y la macarena esta es la precipitación anual solamente aquí está el garbanzo negro la distribución de las lluvias la distribución de las lluvias y el clima se contorma esa es una caracterización que utilizamos nosotros especialmente pero también utilizan mucho los ingenieros agrícolas porque sirve mucho para planear el riego desafortunadamente no lo utilizan más pero es fantástica porque se puede mapear ok entonces todos los grupos A son muy húmedos hasta super húmedos los B muy húmedos y los C son ya moderadamente húmedos y los D son ya C y este es el capital Colombia Orinoccia Macarena cuánto hay en Colombia cuánto hay en la Orinoccia cuál hay en la Macarena en mamíferos cuánto es el representante de Colombia y de la Orinoccia las cifras de lo que significa la Macarena para la Orinoccia es fantástica muy altas y aquí hay un dato importante que viene ahorita a la discusión el único dato que existe sobre pérdida de cobertura vegetal en la Macarena de 1989 como hace el trabajo de Jerry González un geógrafo que admiro que respeto y que estoy seguro que lo que hizo lo hizo muy bien el 7.2% bueno en 1989 la Universidad Nacional con el Departamento de Geografía y el SES por supuesto nosotros nos dejaron por fuera hizo para el gobierno unos clavos para ver cómo se realicieraba qué se iba a hacer con la Macarena todo esto lo hizo Henry y esto se hizo a mano pero lo más importante es que estas estimaciones son producto de correrías que decía el señor ok entonces este es un mapa por ejemplo para ver cómo era la zona del parque y las zonas de influencia ok por supuesto las amenazas para esa conservación de biodiversidad eran y siguen siendo la TALA la ganadería y los cultivos ilícitos y la explotación petrolera ¿verdad? en 1989 se hizo este escenario y se trabajó y de ahí salieron propuestas para hacer los distritos de manejo integrados ok en los distritos de manejo integrados hay unas figuras que casi nunca se cumplen porque como todo lo nuestro no solamente decimos y yo soy la ley pero nadie monitorea es cierto que estas áreas que decíamos que tenían que pasar de restauración a conservación ya se restauraron y bueno no nadie sabe ok entonces en ese tiempo Henry hizo este trabajo se corrió se recorrió la Macarena arriba abajo cuál es el área de la cuenca cuánto representa y el área talada en ese 89 él dijo que era 7.2% dice esta pristina casi conservada ¿verdad? y el área de la cuenca era 102 mil 1 millón 21 mil hectáreas ese es un problema gravísimo en Colombia las cifras como no tenemos una cartografía seria el señor de la cifra hace 15 años más de una queja al rector el rector dijo no pues discuta con el profesor que le dice que la cartografía no es seria yo no puedo decir a tu profesor que no siga diciendo eso porque siempre que íbamos al campo teníamos que hacer la cartografía porque la toponimia no era etcétera ¿verdad? entonces ese era un problema en Colombia no tenemos cartografías ahora con los métodos modernos pues los técnicos y los especialistas hacen la cartografía muy rápido entonces tenemos 100, 1 millón 21 mil hectáreas y vamos a ver como 4 datos sobre la macarina no sabemos la pregunta es ¿este escenario actual de pérdida de cobertura vegetal ha cambiado? ¿es apropiada la cartografía? pues por supuesto que no las cifras no se pueden confirmar ¿qué debemos hacer? pues la cartografía bueno creo que estoy en el límite las áreas de conservación la única manera de evitar el apocalipsis yo sigo siendo muy radical es la conservación ahí no hay nada que hacer entonces nosotros tuvimos el parque nacional de la macarena en 1971 con 600 mil hectáreas después en 1989 que era con lo que se celebraba se hizo el distinto manejo Macarena Norte y el distinto Macarena Ustedes ven que aquí todavía figura 2200 y 2400 y esta es una obra fantástica de Vázquez y Serrano por supuesto yo digo esto como anécdota en ningún momento voy a desconocer el enorme esfuerzo que hizo Víctor Serrano que es fantástico el libro de las áreas naturales de Colombia es una referencia ubicada entonces ¿qué significa la macarena? ¿y qué está en juego? ¿cuál es el patrón de riqueza? nos tocó volver a calcular 4540 porque teníamos 4300 ok estas son las familias esta es la distribución en el Piedemonte en la macarena pero si a esto le quitamos esto prácticamente como 30 o más especies que son solamente restringidas para lo que es el Piedemonte del Cabellavicencio y las otras partes la altilla luna y la llanura luvia ok la macarena es una explosión de la riqueza mármara es la zona con mayor expresión de la riqueza en las buenas familias en la provincia 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 bueno y ese patrón de la riqueza entonces bueno yo dije ¿cómo puedo comparar para dar esa idea de algo? entonces nosotros trabajamos mucho la serranía de Perijá que también es otra pregunta del millón ¿cuál es la extensión? ¿cuál es la superficie de Perijá? y recién trabajamos la serranía de Manacasía y sin una comparación Perijá 250 3600 Manacasía Macarena la superficie Perijá 419 mil hectáreas Manacasía no 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 la coloqué porque tenemos una discusión si el perímetro va más allá o más acá y Macarena 630 mil o 281 mil que es solamente la parte del bloque sin considerar entonces la parte de Iclive Piedemonte y la parte de los territorios de Ángeles ok esta es la riqueza vean Macarena con un gran destitucional tan simple es más rica que Perijá yo casi me caigo ¿verdad? no puede ser pero que puede hacer ahí no lo da el que quiera lo revista ¿verdad? en aves también es más rica en rectiles si no en alfibios tampoco en mamíferos pues gana Perijá y tipos de vegetación pero en estos renglones es extremadamente rica es algo que jamás imaginé y que está en juego ok está en juego en que permanezca algo que se llama la circulación atmosférica del nororiente de Sudamérica ahorita con un esquema de rociers estuvo muy de moda de que pasaba con los esquemas como nos afectaba es recordar es simplemente que el agua es un capital natural recargable no es renovable recargable ¿qué quiere decir? que se necesita que el ciclo se presente que haya continuidad en la medida en que se altera el ciclo pues tienen problemas gravísimos ¿verdad? entonces se necesita que siempre vengan esas condensaciones o esas lluvias que están recogiendo que condense aquí y que aquí dispare para allá los gradientes de precipitación y que eso continúe porque inmediatamente se presenta pues va a sufrir mucho por ejemplo los llanos venezolanos si llega a haber una escasez los llanos de venezolanos van a hacer desierto porque tienen la mitad de la precipitación de los llanos colombianos parte del cerrado brasileño pues se extinguirá porque si tiene menos de un cuarto de la precipitación pues va a caer menos y la riqueza vegetal por ejemplo aquí está el cerrado brasileño la orinofía colombiana los llanos de venezolanos y la macarena la macarena es más de expresión de algunas familias que los mismos llanos de venezolanos entonces si tenemos una joya que a todas luces es necesario que estén y bueno y entonces ya para terminar las conclusiones este es el bloque que me hizo Larry y Larry y Larry a total de 280 mil o más para eso pero Henry decía que había Henry con tal de un millón y estos dicen que hay 800 entonces es un relajo lo sabemos ¿verdad? entonces no hay información no consolidada hay ausencia de documentos integradores ¿ok? necesitamos por ejemplo saber que hay por arriba hay 500 entonces para mi es necesario controlar las cifras y escribir documentos reales y confiables sobre el estado de la biodiversidad ok ¿cuáles son las conclusiones entonces? bueno espero que en un charla les haya podido transmitir lo que sabemos entonces lo que está sobre el origen geológicamente es un origen andino geográficamente es un odio es un lugar que está en la binoquía ¿ok? el capital natural es un macizo de seleccionar riqueza biótica ¿ok? no se puede comparar con casi nada aquí tenemos el problema de la de la de unos unos puntos calientes en cuanto a la clasificación que ojalá pudiéramos investigar en un día ¿cuáles son las tareas de incumplidad de inventarios básicos especialmente por arriba de 500 metros elaborar cartografía temática hay que resolver partidos y presiciones hay que tratar de que la información sea más exacta aquí promover el uso de los renglones de la biodiversidad si ya con esas personas de San Juan de la María de la Uribe ya se tiene que trabajar para hacerles caer en cuenta que hay que conservar y mirar cuáles son los renglones que se pueden trabajar ya hay gente trabajando en algunos productos no maderables hay que evaluar los logros de implementar una tarea de conservación si mire tienen 30 años la institución de manejo integrado pero realmente esa figura si tiene algún impacto realmente si cambiamos de lo que era área de producción área de conservación o puerto de los comunidades y evaluar actividades de turismo amigable y conservacionista un punto importante es que tal vez allí tenemos uno de los pocos sitios en Colombia en donde tenemos una cifra que nos permite decir como ha sido el avance de la deforestación yo le he dicho a todos los y le he mandado a responder al ministro yo no lo critico por criticar simplemente le digo usted cuánto ganaba el año pasado y usted me dice que ganó 200 millones y yo le digo este año se va a ganar 400 entonces ganó el 100% porque hay fechas de corte la deforestación en Colombia no se puede seguir manejando así a la loca no tienen que decir en el año 2016 cuánto bosque teníamos y en el año 2019 y eso no lo han entendido ojalá que con lo de la Macarena lo entiendan que en 1989 se dijo que había entre el 7.2 y el 8% de cobertura desaparecida muy fácil hoy en día se puede comprobar cuánto cambió y ahí entonces si podemos tener cifras confiables para hacer planes de Colombia bueno muchísimas gracias y con el mayor de los gustos si tienen preguntas aplausos 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 eso es por si te pregunto aplausos gracias profesor Angel tenemos espacio para cuatro o cinco preguntas o comentarios vamos anímense anímense porque cuando a uno no le preguntan nada es que no entendieron nada o que entendieron todo profesor Angel muchas gracias la conferencia sobre la Macarena yo reflexionando con el estatus de diversidad sanada de Macarena pues pensaría que los actores locales no necesariamente explican esa diversidad sanada la pregunta la pregunta es que realmente está criticando esa diversidad tan importante yo lo que planteo es que son los procesos históricos los que realmente están asociando o criticando esa diversidad local tan importante cuáles son los procesos históricos antes de la dispersión de la colonización de los procesos a nivel geográfico que han parecido una explicación tan alta de la Macarena ¿es posible? si mire John pues nosotros especialmente desde mi desde mi campo nosotros tenemos cosas macro para tratar de entender las cosas no podemos decir mire sometí a esto y le hice una nariz de esto y un test de esto y me salió esto no ¿para qué? entonces nosotros decimos bueno mire hay 960 especies restringidas puede ser que en un futuro alguien coja esas 960 especies y llegue y de esas restringidas ¿cuántas son endémicas? es el siguiente paso hombre entonces uno dice bueno ¿por qué tanto endémico? pues ya pueden empezar a hilar por otra parte pero lo que es indudable es que la condición de la precipitación tan alta y los montos de precipitación que rompen que rompen en ese patrón que hay en la parte basal deben tener una implicación y eso sí es seguro que lo hay ¿cómo se demuestra? pues uno puede hacerlo así como lo hacemos nosotros pero va a demorar más o de pronto alguien con uno de esos métodos modernos de modelos de predecir pero lo que sí sí es cierto que la expresión de esta diversidad es extremadamente alta uno se pone a comparar con perijal y perijal lo compra de verdad yo hablo así yo no soy arrogante de verdad yo hablo así porque pues fue lo que hicieron mis profesores siempre me decían tienes que decir las cosas con pasión perijal lo trabajamos 12 años y creo que lo cubrimos bien y y es una riqueza por debajo de esto y tiene todos los pisos altitudinales desde el tropical hasta el páramos ¿verdad? entonces ahora existen todas las explicaciones históricas como tiene una influencia también de la parte amazónica indudablemente tiene una influencia de la zona adolescente y tiene el componente local muy alto de especiación por eso tal vez sea algo parecido como a los palos es decir islas en donde hay una expresión muy fuerte pero quizás cuando sepamos un poquito más de lo que hay por encima de 500 podríamos ajustar y es indudable que se necesita también que haya una precisión cartográfica hasta donde va porque es decir usted se dice bueno yo estoy con eso que todo lo que yo estoy trabajando dice serranía de la macarena serranía de la macarena vista hermosa serranía de la macarena de San Juan de Ramos serranía de la macarena yo no sé qué serranía de la piñalito serranía de la macarena es el trabajo más fantástico que se ha hecho sobre las flores de la amazona en los vaciles de San Juan duró como 5 años porque él es un guamoso en las técnicas llegó y me presentó la versión final incluyó la macarena yo dije pero John acabamos de publicar un libro con la macarena en la orinocía aquí la es y la gente dijo no pero es que si yo tengo razones para considerar la macarena como amazónico mire todo este montón de especies y le dije bueno entonces hagamos una cosa ponga la macarena pero ponga la parte para que el que no le guste pum saca esa y tiene la otra información ¿verdad? listo y entonces John para su macarena amazónica tiene 900 especies y Vladimir para su macarena orinocía tiene 1600 especies y cuando cruzo las dos me dieron 2400 especies y los dos tienen eso pero uno solamente se fijó en que el registro en literatura tenía que ser serranía de la macarena el otro como conocía más decía no si esto dice San Juan de Arama es porque es macarena ¿verdad? por eso se necesita la publicación cartográfica profe gracias por la presentación yo tengo el primero comentario y una pregunta es difícil conciliar la la escala de la paleoecología con la escala de la conservación en el tema temporal estamos trabajando esa información a nivel histórico a nivel de millones de años y conservación es casi de décadas ¿sí? ¿cómo lograr unir las dos cosas? ¿sí? y segundo en esa escala de décadas a nivel de conservación está todo la historia de poblamiento la la gente que está ahí metida los cambios que están haciendo y las herramientas que están usando ahora que está usando el país por ejemplo es el sistema de alertas tempranas que no son tan tempranas pero LIDAM tiene identificado varios núcleos de deforestación entre esos aparece la macarena aparece guaviare ¿qué opina usted de eso? son como tres preguntas profe ¿qué opina usted de esas alertas tempranas y ese uso de esa tecnología para para estar monitoreando en este caso voces? si mire la primera pregunta es la historia por ejemplo del apoyo que la arqueología le ha dado a la paleocología cuando llegó Iverson Trollesville los grandes arqueólogos danésis y suecos revolcaron todo lo que era la paleocología porque ellos fueron como arqueólogos más allá de buscar el polen de la planta que utilizaban las tiros ellos fueron a mirar cómo era el ambiente y entonces dijeron si hubo agricultura tiene que haberlo existiría tala si hubo agricultura tuvieron que hacer casas tuvieron que hacer leños y metieron entonces en el contexto de la investigación arqueológica y palearqueológica la reconstrucción de los ambientes a los arqueólogos colombianos fue difícil pero lo logramos convencerlos que no solamente era buscar el polen de la yuca el polen de manigot etc y del maíz que tenían que mirar lo otro que tenían que mirar lo otro porque puede ser que no haya mucha evidencia del maíz del polen de la ullama del polen de la yuca pero si hay evidencia de los pastos en medio de una selva y esos pastos en medio de una selva significa que la selva se fue no hay otra ok y se ha logrado Alejandra hizo su tesis de doctorado de una cosa muy interesante que es la transhumancia y es arqueóloga pero también incorporó la paleología entonces eso se puede eso se puede y es fantástico y desde el punto de vista de ustedes también uno puede mirar cuál es el hábitat de las especies que está mirando y usted dice bueno sus chigüiros sus chigüiros necesitan los gramalutales y la vegetación acuática y entonces en los momentos en que estos esteros se secan desapareció eso ahora si esa sequía es de mucho muy pronunciar es seguro que las poblaciones tuvieron que afectarse indirectamente se puede conseguir datos lo otro miren con la deforestación yo ya por salud también han dicho ya no siga peleando entonces ya he aceptado eso yo simplemente le digo miren si la ley de 1959 no existiera Colombia sería un veradero ok pero como es la única ley que no han logrado tumbar si lograrán tenemos pero no más esa reserva forestal con los datos gubernamentales ha perdido bosque a razón de 42 mil hectáreas por año hasta el 2000 10 o 12 que saque las cuentas que usted se puede imaginar si eso que zona de reserva perdió como serán las otras partes cual es yo me canto decirle a Gonzalo dígale a su amigo el ministro que si no se pone rojo de salir a decir que la deforestación en el Amazonas y decir cuáles son los núcleos el núcleo de deforestación del NAPO que es más viejo que mejor dicho en el año 2000 estuvimos nosotros con la avioneta y con el especialista en esa técnica que es un ecuatoriano porque íbamos a hacer un vuelo así yo a mis adentro decía Dios mío yo no quiero montarme en esa avioneta pero ya le he dicho que sí iba a ser porque él estaba trabajando en el Frente de Forestación del NAPO que viene desde el Ecuador ya existía más yo les digo miren busquen el archivo histórico de mis primeras clases del curso de biodiversidad y ecosistemas ahí está en Amazonas y sale el núcleo del NAPO y entonces uno dice el año pasado el ministro le dice la deforestación es en Amazonas y entonces ponen los centros de deforestación centro de deforestación del NAPO el centro de deforestación del Caquetá la zona de sinvergüencería del Caguán pero eso hace 20 años que está deforestado no seamos serios ¿verdad? la Universidad Javeriana con Andrés Ester le han hecho un trabajo fantástico que han documentado todo lo que ha sido la deforestación del Caquetá pues tomen esas cifras y tomen esos mapas y digan a partir de ahí ¿qué va a pasar? es que es lo único que se despide la física para mí fue muy dura pero yo algo que sí me quedó muy claro es que distancia es igual a velocidad por tiempo y que hay una cosa que llamo a la velocidad instantánea uno le dice ¿cuál es la velocidad instantánea? la velocidad que en un momento dado entonces uno dice tiene que saber ese punto yo le he explicado al director al director saliente casi que le digo a los de le lo explico con plastilina ¿por qué no hacemos una sesión con él para explicarle por qué es necesario por qué es necesario que tomen el punto cero porque si no nunca van a salir de este 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 tomen el punto cero ¿cuánto hay de cobertura boscosa hoy 2019 terminando 2019 ¿cuánto hay? 150 mil hectáreas listo el año entrante ¿cuánto hay? eso es lo que se le dice pero no ha sido posible créeme no ha sido posible si si se compara la macarena se compara con serranía de perija ¿no sería mejor también hacer una comparación con como usted decía hay una cizalla que seguramente se separó de la cordillera con el dato ¿no sería mejor comparar estos datos con una altitud más o menos este similar a la oriente de la cordillera para tener digamos como un referente si eso sería más o menos como más mire hay unas teorías de eso hay unas teorías de algunos de los otros más adecuados digamos comparar ahí entonces sería como más similares si bien pues es que sobre perija y sobre el río geológico creo que no hay tantas dudas creen que es una exisión de la cordillera ahorita de verdad después de uno de tanto urbano que se separe pero hay unas teorías aquí sobre algunas zonas por ejemplo sobre buena parte del Chocón que no me atrevo a contarlas pero uno de los hombres más sabios de este país que es el Perú Luis Norberto increíble hace 10 años me echó el cuento que yo les eché y que Alex me documentó sobre 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 Macarena entonces uno dice puede ser ¿verdad? entonces uno por ejemplo cuando se pone a mirar uy que golgona porque golgona tiene las mismas rocas volcánicas del Baudón entonces uno como que empieza a pero entonces necesita trabajo de geólogos a ver si es ok esa parte esa parte necesita ese trabajo a ver si es ok Pedro por lado en relación con la conservación ¿saben ustedes por donde va a pasar la carretera que tienen proyectado los nuevos campesinos llaneros desde el Pichada Meta hacia Buenaventura por el norte o por el sur de la Macarena Víctor 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 de 6 alguna vez nos contactó para eso pero realmente no preciso en este momento no sé si Alexi sabe no profesor pero si la tierra tenía que quedar por cerrar mía porque la zona es la zona donde rompe la continuidad de su mapa baja un poquito de elevación y es por ahí más de estirarnos y la lleva ¿qué es un plato está aquí que sale por Polonia o Mila hacia algún sector de la Macarena ¿debes pasar por cerraría el rostro? pues no pero lo que yo pienso es que con la figura de conservación es difícil que vayan a tocar es difícil que vayan a tocar es decir que eso puede brindar mucho pero realmente no sé ahora este proyecto faraónico pues ya se murió Chávez ¿no? que era uno de los impulsores y tenía plata entonces yo creo que eso nadie lo va a tomar listo ¿no? ¿no comentario? ¿no pregunta? profe muchas gracias 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 ¿no? 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 ¿no?